Yoga. El yoga es una palabra del sánscrito y se encuentra relacionada con la palabra inglesa joke, que significa enlace. También es traducido como unión. El yoga enseña a respetar la unidad esencial del cuerpo, mente y alma. Nos convertimos en seres más sanos y completos cuando el cuerpo responde a las sugerencias de la mente, y la mente se muestra atenta y sensible a las sensaciones y necesidades del cuerpo. Más que una práctica, el yoga es un estilo de vida que sana, cuida y fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu mediante la práctica de las asanas, la respiración y la meditación. Orígenes. Los hinduistas sostienen que el yoga es eterno y siempre existió. El conocimiento védico se conservó de generación en generación por tradición oral, mediante la recitación de su contenido en forma de aforismos recogidos por escrito por primera vez hace unos 5.000 años. 500 años antes de la era común, Patanjali recopiló todo el conocimiento existente sobre el yoga y así creó y escribió el Yoga Sutra, texto básico reconocido unánimemente por todas las escuelas yógicas. Práctica mundial. Se sabe que el sistema del yoga no proviene ni del oriente ni del occidente. Fue en Asia donde se desarrolló, en la India y en el Tíbet donde hubo la mayoría de los adeptos. Es en el oriente donde se ha resguardado el método tradicional durante mucho tiempo, pero fue practicado en todas las iniciaciones antiguas, sea de América, África o Asia. Estatuas en el Museo de Oro de Bogotá, Colombia, en el Museo Nacional de Antropología de México y en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología de Lima, Perú, exponen figuras en posiciones de yoga. Evolución del yoga. El yoga contemporáneo aparece en 1900 de la era común. Maestros llegan a occidente creando las escuelas conocidas actualmente. La influencia del yoga en Asia crea el yoga budista, hindú, chino y tibetano. Descubrimientos por los yoguis a lo largo de la historia crearon sistemas de yoga como el astanga yoga, el jata yoga, kundalini yoga y mantra yoga. Los ocho elementos del yoga. Gran parte de los artículos reducen el yoga simplemente a posiciones físicas y ejercicios respiratorios, sin mencionar los ocho pasos principales del yoga, que en su totalidad ocasionan cambios de actitudes, con el objeto de alcanzar el bienestar, el autocuidado, la paz interior, la comunicación satisfactoria con amigos y familiares, formando redes sociales adecuadas y sanas, además de cultivar una percepción trascendental de la vida. Estos ocho pasos son, yama, las abstinencias, no violencia, veracidad, honestidad, no perversión del sexo, desapego, niyama, las reglas de vida, pureza, armonía, serenidad, alegría, estudio, asanas, las posiciones y posturas del cuerpo, pranayama, el control de la respiración, pratyahara, el control de las percepciones sensoriales orgánicas, dharana, la meditación, dhyana, la concentración, samadhi, la identificación. El mecanismo yógico. El mecanismo del yoga consiste básicamente en despertar la llamada energía espiral o serpentina, kundalini, en un trayecto que pasa por los centros de fuerza sutil, los chakras. Kundalini de kundal significa espiral, puede ser concebida como una fuerza vital, energía de forma cinética y estática. Variantes. Los métodos liberatorios del yoga se han ido incorporando desde muy antiguo a otras tradiciones, tales como el budismo teravada, el budismo zen, el budismo tibetano, el jainismo, el tantra, el sufismo, el gnosticismo, el cristianismo oriental y otros sistemas soteriológicos. Puesto que el yoga es suprarreligioso y fundamentalmente ecléctico en este sentido, es de utilidad tanto para personas con creencias como para quienes no las tengan, pues lo que aporta es un conjunto de preciosísimas técnicas para el autodesarrollo. De ahí que numerosos sistemas espirituales y psicologías de la realización se hayan servido de sus eficientes y milenariamente experimentados métodos para el control del pensamiento, la evolución de la conciencia y el acopio de valiosas energías internas. Autorrealización. El yoga nos abre extraordinarias posibilidades, pero compete al practicante determinar hasta dónde quiere profundizar en el yoga y qué espera recibir del mismo. Muy repetido es ese adagio del yoga que reza. Es más importante un gramo de práctica que toneladas de teoría, pues el yoga es ante todo un método de transformación que requiere la puesta en práctica de un buen número de técnicas psicofísicas, psicomentales y psicoenergéticas. Son los métodos correctamente utilizados y desarrollados los que van transformando a la persona y estos métodos, todos ellos, además de sus finalidades concretas, sean psicosomáticas, psíquicas, espirituales u otras, tienen la utilidad también de que tienden a desautomatizar, es decir, a hacer más consciente al practicante. Son, pues, métodos de contramecanicidad y que, por tanto, siempre exigen una atención consciente y vigilante, que así va frenando los automatismos. Beneficio físico y mental. Incluso el yoga físico requiere la presencia de una atención consciente para que todas sus técnicas no sólo tengan implicaciones fisiológicas, sino también mentales, lo cual permite al practicante ir sometiendo al escrutinio de la atención vigilante cualquier ejercicio. Se eleva así el umbral de la consciencia y se consigue una armónica interrelación de cuerpo y mente. Ya hoy en día, la más moderna ciencia psicosomática indica, como ya lo hiciera el yoga hace miles de años como precursor de la ciencia psicosomática, las estrechísimas conexiones existentes entre el cuerpo y la mente y cómo todo aquello que afecta al cuerpo repercute en la mente o todo aquello que altera la mente alcanza al cuerpo. Si también se ha propuesto el yoga como una ciencia de salud integral, es precisamente porque procura ese bienestar real del cuerpo, la mente y el comportamiento que caracteriza a la verdadera salud, que no es sólo ausencia de enfermedad. De ahí que también, en algunas de sus vertientes, el yoga haya sido considerado la primera medicina natural del mundo con métodos preventivos, terapéuticos y recuperativos. El yoga nos enseña a curar lo que no es necesario soportar y a soportar lo que no se puede curar. Si deseas conocer y aprender todo sobre yoga, visita nuestra web libroesotérico.com, donde encontrarás todos los libros que necesitas sobre este y muchos más temas relacionados, completamente gratis. Si te gustó nuestro vídeo, te agradecemos dar me gusta y compartir.